I don't know Dancin' a ti gueto, en a ti gueto Archie Indie Gueto, en a ti gueto Dancin' a ti gueto, en a ti gueto Archie Indie Gueto, en a ti gueto En el gueto hay party, todo el mundo everybody Tamo flow, rastafari, ya perfecto ese body Mamito estas bien salvaje y yo que estoy de safari DJ no le baje, ponga en la de tegui En a ti gueto